Música Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy un periego, si soy un bandido Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me creas, con todos me llevo Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Música Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy un periego, si soy un bandido Lo hago en mi mundo, lo hago en mi mundo Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le importa A nadie le importa A nadie le importa Y aunque no me creas, con todos me llevo Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo, un borracho Vagabundo, un perdido Vagabundo, mujeriego Vagabundo, un bandido Vagabundo, es mi mundo Vagabundo Vagabundo